Hermanos, saludos, Dios les bendiga. Un caluroso saludo de parte del Pastor Adolfo de la Iglesia La Puerta Abierta. Tenemos la cápsula familiar del día de hoy. La encontramos en el libro de Job 5.17. La Palabra de Dios dice así. He aquí, bienaventurado, es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Qué hermosa es la Palabra de Dios, aun cuando el Señor nos corrige, aun cuando el Señor nos disciplina. Muchos pensamos que el Señor no nos disciplina, no nos corrige, ¿verdad? Pero cuando viene una corrección de parte de Dios, es con un propósito. El Señor nos tiene que corregir, nos tiene que exhortar muchas veces en ese tiempo cuando nos alejamos tal vez y no nos gustan las correcciones, no nos gusta que se nos llame la atención, no nos gusta la disciplina, pero sabemos que esa disciplina a la larga traerá una gran bendición de parte de Dios. Es una disciplina que es del Todopoderoso, pero en esa disciplina viene la bendición de la mano. Es por eso que si te encuentras en pruebas, en luchas, si te encuentras pasando por momentos difíciles, alaba a Dios, glorifica a Dios, porque en esos momentos es cuando la mano de Dios más fuerte se mueve en tu hogar, en tu vida, en tu familia, con tus hijos. Créele al Señor, alábale en medio de la prueba de la tribulación. Alaba al Todopoderoso, porque Él sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Todo está bajo control. Recuerda que Cristo te ama y si pasas por un proceso, esfuérzate, sigue adelante, no desmayes, que estaremos orando por cada uno de ustedes para que Dios les bendiga grandemente. Saludos del Pastor Adolfo. Saludos del Pastor Adolfo.